a su correo a las 10 de la mañana se lo voy a mandar a su correo y ahí le voy a dar una hora para que lo contesten después de una hora o antes si terminan antes me lo mandan a mi correo no me lo vayan a mandar al al whatsapp sino que me lo mandan al correo y en gore yo le voy a mandar en gore para que sea fácil calificarlo y que ustedes también lo devuelvan entonces repito si Carlos no tengo su correo licenciado no se a donde lo podemos ver para tenerlo ya listo para mañana en la descripción del grupo de microbiología ya lo puse bueno si no pues tomo el juan.amaya2 juan.amaya2 arroba ues.edu.sp si ven si no pues ahí me avisa y además como les dijo Anderson él ya se los puso ahí y también cuando yo mandé el el aula ahí se los puso verdad si no pues ahí me dice entonces se los mando de forma particular yo repito a las 10 le mando el examen a su correo a más tardada a las 11 me lo devuelven en work ya después de las 11 no porque pues si considero que una hora es suficiente para que que lo hagan entonces el examen yo se los voy a calificar y ustedes también para ello mañana después del examen en la tarde o medio día les voy a mandar la clave voy a mandar la clave para que si lo califican ustedes y lo califico yo verdad después lo que hago es comparar a ver si la calificación de ustedes está igual con la que yo ponga y si está igual no hay problema pero si no está igual la revisamos la revisamos para ver quién ha calificado mal si yo o ustedes y hacemos la corrección respectiva entonces el examen va tiene va a tener o tiene 50 dificultades 50 dificultades primero tiene dos variamientos un pareamiento de 10 son dos columnas una columna a la izquierda y otra a la derecha y es con letras pasar la letra de la columna de la izquierda a la de la derecha o sea de ahí puede establecer la correspondencia biuníuca ese primer pareamiento tiene 10 dificultades el segundo está separado tiene 9 y lo mismo va a dos columnas una columna a la izquierda con letras y otra a la derecha pasarla a letras entonces los dos pareamientos son 10 dificultades en el primero 9 en la segunda van 19 después vienen 12 de verdadero y falso tiene una rayita y una una proposición ¿sabes? por ejemplo ¿qué? todas las algas son microbios si es verdadero ponen B si es falso ponen F ¿verdad? en este caso como no todas las algas son microbios pondríamos F ¿verdad? falso pero si yo dijera muchas algas o algunas algas son microbios eso si es verdadero solo poner B o F son 12 12 B o V mejor dicho por eso dice la la rae que se llama V ¿verdad? que B es la la otra la B es la de la que llamamos B de 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 burro decíamos ¿verdad? y la V es la B de vaca pero como hay que actualizarse aquí pueden pueden hacer normas de la RAE la la academia de la ley española este ahí ha dado ha indicado los cambios que han habido ¿verdad? que hay muchos cambios ¿verdad? entonces son 12 de verdadero y falso y luego entonces 12 más 19 31 y después vienen otras 19 de complementar ya las preguntas ya las dije ya las dije ¿para qué? para que las aprendan si la mayoría ya las dije les dije que les voy a preguntar escriben los seis grupos de microbios ¿verdad? ¿qué van a escribir? todas las bacterias todos los prototos todos los virus la micro fauna muchos hongos y muchas algas ¿por qué se los digo? porque quiero que se lo aprendan y además pues cualquiera se lo aprende ¿verdad? y porque el objeto de aprender no es aplazar a los estudiantes y tampoco el objeto de los estudiantes es sacar buena nota copiando haciendo trampa no eso no se vale eso es que se llama tramposo injusto y el tema de religión es un pecado ¿verdad? pecado que es un un hay que ver honesto ¿verdad? por eso yo les doy las preguntas antes ¿verdad? y al final si alguno no quiere y dice yo estoy grande que salí mal pero necesito pasar a como pues yo lo paso no hay problema ¿verdad? porque preciso que hay circunstancias por las que uno puede salir mal ¿verdad? a veces no es porque uno no pueda sino que por 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 estar enfermo porque el trabajo no no le permitió estudiar tanto eh porque lo tuvieron muy ocupado en la casa en fin ¿verdad? pero no se vale decir que anduve allá este por la playa anduve bailando hay cosas que no se valen pero cosas que sí va porque hay que saber las prioridades ¿verdad? a veces hay razones por las que uno sale mal no porque no no sea bueno sino pero otras que no que no no se vale porque por eso somos estudiantes estudia antes estudia antes si no pues mejor ¿para qué estudiar? mejor hay que esperar la herencia ¿verdad? que nos van a dejar les van a dejar porque a mí no van a dejar nada este o sea que hay que ser honesto ¿verdad? porque para qué sacar un título si no tienen nada en los platos hay que sacarlo y ejercer la profesión ¿verdad? y yo que lo saco solo para adornar la sala y poner el título ahí y no ejercen y hay que ejercer para prestar el servicio a la comunidad bueno entonces son 19 que complementar ¿verdad? ahí los postulados de COS en fin 19 ¿verdad? y complementar de forma correcta entonces en total son 50 dificultades entonces ¿cómo sale la nota? pues sencillo ¿verdad? se cuenta el número de buenas y se divide entre 5 si alguien saca las 50 buenas 50 entre 5 a 10 si alguien saca 30 buenas 30 entre 5 a 6 ¿verdad? o si no pues lo hacen multiplicado si alguien saca 25 2 por 25 50 ¿cuánto es 50? 5 si alguien saca 37 2 por 7 14 2 por 6 2 por 3 6 1 7 7.4 o sea pues se saca dividiendo entre 5 multiplicando por 2 y poniendo el punto 0.2 les digo porque yo les voy a mandar el examen ustedes van a contar cuántas buenas tienen por eso dejan una copia y se califican y me mandan esa nota me mandan esa nota y yo la comparo con la que yo haya calificado y según eso les voy a poner la nota ahí en el listado que mandó Anderson ahí lo voy a poner porque la académica todavía no ha mandado el formato donde se van a incorporar las las notas lo que sí mandaron es eso uno los requisitos para hacer examen diferido están bien complicados hay que llevar constancia médica que hay que esto que hay que justificarlo en fin hay que dar un montón de vueltas por hacer examen diferido por eso lo mejor es no diferirlo háganlo solo es una horita que van a ocupar pero si hay circunstancias de fuerza mayor pues la salud no lo pueden hacer pues pues que se va a hacer pero hay que seguir el trámite engorroso que seguramente lo van a mandar a ustedes también mandaron ahí la junta directiva como solicitar examen diferido como les digo hay que poner un montón de documentos etc etc así que mejor procuran hacerlos todos y si alguno pues no puede pues ahí ahí me avisa y para ver cómo le hacemos bueno este ya tengo el grupo en el correo el grupo de ustedes de acuerdo a lo que me mandó Anderson él me mandó este ciento ciento uno desde Rocío del Carmen abre hasta Wendy Sabrina Villator Pérez ciento uno pero algunos no lo pude incorporar porque no apareció el correo lo voy a decir para que me manden el correo lo mandan a mi correo para poder incorporarlo entonces por más que busque el correo de Ángel Gabriel Cárcamo Moral no lo encontré está por ahí Ángel Ángel si si le 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 después de la clase se lo mando pero me le 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 de ahí otro que no apareció fue quien es quien es Daniela Daniela Beatriz García Ramírez ahí está Daniela si licenciado este que pasó me lo mandas por favor va yo se lo mando entonces va a mi correo me lo mandas pero me lo mandas hoy para que si mañana a las 10 yo les mando el examen y a las 11 va a tardar ustedes me lo devuelven y alguno que me viste si les ha llegado o no bueno otro es Enrique Guzmán José Enrique Guzmán Contreras ahí está Enrique ahí me lo manda por favor el correo para poder mandarle el examen va ahorita lo voy a a mi correo me lo manda otra es Evelyn Saray Hernández Godoy y estás Evelyn Evelyn bueno y no hay alguno que le diga que sí aquí estoy ahí está tú que no me dices sí no que no podían escuchar el micrófono vale entonces me lo mataste oíste no sé por qué no apareció o será o será que el nombre algunos nombres como que estaban cambiados no sé para entonces Evelyn y hay otros son varios este Katia María Magaña Olmedo Katia estás Katia Esbo María Godoy Peña te llamando en la reunión me fue para el puerto Katia a la vida Katia pues Katia María Magaña Olmedo no apareció tampoco ahí por más que no salió el correo también Cristian Humberto Marroquín ahí está Cristian Humberto Cristian me lo manda por favor está Humberto Marroquín Martínez me manda el correo por favor quiero ver que en otro Kairi Yoami Medrano Portillo Fermin que como es Kairi Yoami hola buenos días buenos días ahí está es que me lo mandaste por el correo ¿verdad? sí sí le mando mi correo sí me mandaste tu correo para poder encontrarse el dictado y así mandarle a todo el examen ¿verdad? vaya gracias no sé por qué no aparece este Mejía Quintana Jennifer María Jennifer María tampoco apareció el correo Jennifer ¿dónde estás? está Jennifer bueno ahí le dicen este aquí Héctor Camir Melgar Melgar Ayala para el que no ¿sí o no? sí Héctor Amir Melgar Ayala ¿cómo es el nombre de cabal? así Héctor Amir Melgar Ayala Melgar Ayala así es Ah vaya es que aquí aquí la Ayala faltó pero de todo modo por las diules me manda el correo ¿verdad? vaya que ahí no le aparece mi correo este yo yo creo que sí porque lo que pasa es que hoy vayamos Héctor Jamiro Melgar Sí en la Ayala también la leía pero aquí en el listado que me mandó Anderson es que no sale ¿verdad? yo creo que sí que está ¿verdad? por las dudas se lo voy a mandar seguro seguro va de ahí Boris Iván Boris Iván Ramírez Lick mande ya ya se lo mandé vaya ahí lo voy a ver después de la clase gracias vaya gracias y ahí en todas las noches los arreglo porque tengo Lick buenos días este fíjense que por problemas de mi teléfono me tuve que conectar del teléfono de mi novia o sea estoy con ella y este ya se lo voy a mandar si no si no al gozar me cuesta a ver Boris Iván Ramírez yo soy yo soy yo soy monterrosa monterrosa con z va si 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 monterrosa con z vale vamos a ver y por último Jessica Lisset Rivas Jessica si Lisset ahí se lo envío vaya vaya entonces ahí estamos ya quedó claro cómo vamos a hacer el examen 50 dificultades dos pareamientos el primero de de 10 el segundo de 9 pasar la letra de la columna izquierda a la de derecha no sobran letras ni paréntesis y en el segundo como les dije el primero son son 10 en el segundo 9 total 19 después 12 de verdadero y falso si no es cierto pues ponen F si es cierto ponen la B 100% verdadero 12 y la 19 de complementar la que ya le dije nos mandará como documento de si como documento de borra se lo voy a mandar como borra porque en prometeo solo admiten en como se llama en en pdf verdad y entonces mora en borra porque así es más fácil para irlo calificando y para corregirlo entonces le voy a dar una hora a las 11 las 11 y 5 es lo más tarde de que me lo pueden mandar y después más tarde en el tracuelo yo les mando la clave la clave antes ya como a las 12 la voy a mandar para que ustedes se califiquen se califiquen solo miran cuántas buenas tienen de cuál es la clave y multiplican por dos y ponen un punto y son 15 por correo se lo vamos a mandar perdón por correo se lo vamos a mandar si si al correo me lo mandan si si al correo reina este me lo mandan al correo y es para para que así pues que 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 nos pongamos de acuerdo a ver si estaba de acuerdo lo anote ustedes con la con la mía algún cambio de palabritas no importa por ejemplo decimos este muchas algas pues decimos algunas algas pues se vale pues las algas son muchas pero dentro de las muchas algunas son microbios y así pues pero decimos todos los virus o si decimos simplemente los virus pues se vale decimos las bacterias todas las bacterias se vale los prototodos todos los prototodos se vale entonces en eso que damos para que no haya ninguna dificultad y lo mando así porque me sale mejor así para poner este no tan poquitas preguntas verdad porque porque en el otro sistema pues pues este si es que es más complicado para mí pues porque no puedo poner tantas preguntas verdad y entonces ahí les va a aparecer allí este un un esquema alusivo al virus del SIDA verdad que miren cómo es esto lo es esquema alusivo y el del TMB el del tabaco del virus del mosaico del tabaco allí van a salir los esquemas para que no miren están feos los exámenes no hay problema bueno entonces en eso estamos alguna pregunta si no pues vamos a continuar estábamos con la morfología de las bacterias y vimos la página 1 B1 donde se ilustraban o se ilustran mejor dicho las tres formas tradicionales de bacterias las de forma alargada los bacilos verdad de forma redonda los cocos de forma de agrupación y las de forma espiralada espirilos espiropetas y vibriones que no aparecieron ahí pero aparte de eso dijimos que hay otras dos formas la forma filamen 12 que es la mayoría de cianobacterias son filamentosas y la forma cuadrada todas las bacterias cuadradas son parqueas eso en el esquema 1 ahora siempre estamos en la morfología por eso dijimos que la morfología estudia varios aspectos forma tamaño color tipo de agrupación verdad este etc entonces vamos a la página 2 que dice B2 B2 donde dice ahí está vamos a ver esta es la 2 ya la tienen ya ahí está en el próximo examen yo les puedo poner un esquema de esto y que lo rotulen así que es importante entonces en la B2 dice ahí están ejemplos de bacterias y agrupaciones en el número 1 esa bacteria se llama Staphylococcus Aureus Staphylococcus Aureus dijimos que los Staphylococcus son bacterias redondas que se agrupan en forma de racimo de uvas y que el presbio Staphylococcus quiere decir racimo verdad entonces ahí se ve pues que estos cocos forman agrupaciones en forma de racimétal tal vez nos mira muy muy claro pero en la 1 si se vio y después lo vamos a volver a ver ahí está son agrupaciones de cocos en forma de racimo el Staphylococcus Aureus el Staphylococcus Aureus lo tenemos en la boca y en la nariz cosas nasales ahí lo tenemos ¿por qué se llama Aureus? porque las colonias son doradas o amarillas Aureus quiere oro el dorado el dorado ¿cuál es el dorado? el oro el oro entonces por eso Staphylococcus Aureus porque las colonias son doradas o amarillas y lo tenemos como les digo en la boca y en la nariz cuando está en grandes cantidades es patógeno pero en pequeñas cantidades no nosotros tenemos en pequeñas cantidades pero cuando nos da una infección una infección nasal o en la boca ¿verdad? entonces y que uno echa putos amarillos verdosos es porque es patógeno porque ha proliferado ha hecho un boom así como cuando hablan de la marea roja la marea roja las algas siempre están allí pero cuando se hace una población grandota es que se ve rojizo la zona del mar entonces igual cuando tenemos una infección en la boca en la nariz o en la garganta que echamos esos esputos verdes verdes amarillos ¿por qué es un verde amarillo? porque es dorado el agostero es dorado al tirar el esputo allí como decimos vulgarmente los mocos a veces dicen una polla dicen algunos amarillo verdoso todo pegajoso es el estafilococos áurel ¿y por qué es amarillo? porque así son las colonias con el pigmento que tienen entonces este pues es patógeno en grandes cantidades a veces se vuelve a patógeno digamos cuando uno se moja la que le cayó una tormenta o algo así al día que ya amanece uno con la infección igual pasa con los virus ahí lo tenemos así que el estafilococos habla el número dos dice diplococos neumonía diplococos neumonía ese hoy lo ponen como diplococos y también como estreptococos más adelante vamos a ver que aparece como estreptococos ¿por qué? porque ustedes miran ahí el dos hay grupos de dos y hay cadenitas también ahí pueden ver hay agrupaciones de dos y cadenitas cortas no son muy largas tienen como una, dos, tres, cuatro tiene una que estoy viendo aquí y las otras son de dos así que por eso en esta clave le han puesto diplocococos fíjense que es el nombre científico también en cus cuando dijimos diplocococos no estamos dando ningún nombre científico sino que estamos diciendo que son dos cocos que se agrupan en dos entonces diplocococos neumonía o como les digo estreptococos este obviamente como la palabra lo dice causa un tipo de neumonía las neumonías son enfermedades de los pulmones y hay un montón de neumonía por bacterias por virus y en fin por eso es que los pulmones son bien atacados y en general el aparato respiratorio para todos tenemos ahí entonces este diplocococos neumonía obviamente es patógeno es patógeno ese no es de la flora normal o sea no lo tenemos si no estamos enfermos ¿verdad? si no estamos enfermos tenemos la llamada flora normal pero si estamos enfermos es por eso tenemos uno que no es de la flora normal y que es patógeno el tres se llama estreptococos piógeno ahí pueden ver las cadenitas ¿verdad? las cadenitas son las que predominan quedan uno de dos en dos ¿por qué? porque la cadena pues se rompe ¿verdad? se rompe y quedan en grupos de dos pero si ven la mayoría de allí son cadenitas de cocos ¿verdad? esto es estreptococos piógeno ¿qué quiere decir piógeno? piógeno quiere decir que genera pus que genera pus eso quiere decir piógeno que genera pus generalmente aparece en los granos que a veces salen en la en el pie o en la quimpinilla como decimos ¿verdad? y antes pues era bien común que la mayoría de niños andaban descalzos y iban a la escuela pues se andaban muchos muchos granos en los pies y en las en las en las en las piernas en la pantorrilla y eso al apretarlo echaba la pus ¿verdad? ¿quién es responsable? el estreptococos piógeno ¿verdad? también en los barros en las espinillas ¿verdad? si uno se la aprieta sale el chorrito de pus ¿verdad? entonces ahí puede ser por estreptococos piógeno así que es pues patógeno generador de pus aunque no es no es grave ¿verdad? porque hay mucha gente que tiene mucho barro ¿verdad? hay muchos niños que les salen granos con 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 purulentos ¿verdad? y no hay problema ¿verdad? se curan con sulfateazol en fin entonces estreptococos piógeno que genera pus zaracina lútea la número cuatro ahí la zaracina es un paquete ¿verdad? un paquetillo paquetillo la agrupación en forma de paquetes llama zarcina esta se llama zarcina lútea o también como vas adelante va a aparecer se llama zarcina ventrículi ventrículi del ventrículo algo que puede estar en los ventrículos del corazón ¿verdad? zarcina lútea o zarcina ventrículi normalmente no es patógeno esa agrupación pues en forma de de paquetes en forma de cubos zarcina lútea el cinco es bacillus subtilis miren ahí está este forma alargada entonces bacílogas hay unos que son solitarios y otros que están formando cadenas lo que forman cadenas son estrecto bacilo ¿cuál es el bacilo subtilis? es el bacilo que está en el suelo en el suelo en el polvo y en todas partes prácticamente ¿verdad? en los sillones ¿verdad? en las polvazones en y y no es patógeno no es patógeno pero causa un problema y es que le cambia la textura al pan y a los alimentos en general por ejemplo el pan francés ¿verdad? el pan francés de ayer tiene otra textura es más aguado y más agulado ¿por qué? por el bacilo subtilis las tortillas también las tortillas de ayer de antier ya cambian la textura por el bacilo subtilis una pizza también ¿verdad? si ustedes no comen una pizza caliente la dejan para el otro día ya no es igual ¿verdad? porque ha cambiado la textura y en gran parte es por el bacilo subtilis claro se le quiere revertir eso tal vez calentándola ¿verdad? pero el bacilo subtilis causa ese problema pero no es patógeno se encuentra en el sueldo ¿verdad? y es de los de los más comunes ¿verdad? y se se ocupa para hacer muchos estudios y también se ocupa como probiótico 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 son microbios microbios que se ocupan en biotecnología o sea para la elaboración de alimentos ¿verdad? o para o para impulsar la formación de la flora normal del intestino si ustedes ven compran un yogur ahí en algunos dicen tiene probióticos ¿qué son los probióticos? son bacterias bacterias que ayudan a que se produzcan las bacterias buenas por así decirlo las bacterias de la flora normal ¿verdad? entonces este vacilo subtil se puede ocupar como probiótico y la otra palabra es prebiótico prebiótico son sustancias ¿verdad? probióticos son microbios prebióticos son sustancias digamos una vitamina o un aminoácido ¿verdad? entonces dice el yogur tiene probióticos y prebióticos ¿qué quiere decir? que lo han enriquecido con alguna vitamina o con algún aminoácido ¿verdad? así como alguna medicamento que dice está enriquecido con vitamina B ¿verdad? o con vitamina C o con esto o esto y eso entonces ese es un prebiótico bueno entonces es el vacilo subtil vacilo del suelo y es es de los más comunes y fáciles de ver lastimadamente pues como ustedes no se no se va a poder pero por ustedes le pueden preguntar allá al jefe ¿por qué? porque es imposible ¿verdad? el número seis el número seis es Corinebacterium dipteria el Corinebacterium dipteria son vacilos vacilos en empalizada vacilos en empalizada dijimos que una empalizada es un conjunto de palos ¿verdad? así ¿verdad? se ponen lateralmente así ¿verdad? conjunto de palos entonces estos tres plumones es como coger una empalizada por ahí les dije como les dije la vez pasada como una renglera de árboles ¿verdad? o de arbustos ¿verdad? como el copalchí que ponen en los los cafetales para barrera rompeviento ¿verdad? o a veces en los cercos ¿verdad? ponen bien tupido un montón de palitos ¿verdad? eso es una empalizada entonces este vacilo Corinebacterium dipteria este se agrupa así en forma de empalizada ya sea de cuatro en cuatro o de más ahí no se mira no se mira muy bien pero como les digo es agrupación en empalizada causa la enfermedad llamada dipteria dipteria ¿verdad? que es de la garganta ¿verdad? la garganta y causa muchos problemas porque en la garganta libera toxinas las toxinas son venenos ¿verdad? una forma de hacer daño y por otro lado al formar las capitas en empalizada tranca la garganta obstruye el paso del oxígeno y por eso antes cuando eran casos graves y no había ¿cómo? pues lo que hacían es hacerle un hoyito a la gente activa aquí en la en la tráquebra para que por ahí le entraba el oxígeno ¿verdad? entonces la persona como ya dije lo que hacía es poner un pañuelito aquí para que no le vieran ahí que andaba el corte que por ahí le entraba el oxígeno porque tal vez había padecía esta enfermedad y la la capita de de corinibacterio este no dejaba pasar el aire oye ya no es así ya no se mira gente con pañuelito aquí porque ya hay hay medicamentos hay vacunas ya les dije está la DPT que es un trip 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 eh dicteria soferina y tétano es la vacuna para las tres ¿verdad? así que por eso ya ya no es común esta enfermedad pero antes sí era bastante común y en algunos lugares probablemente lo sea así que de bacterias patógenas el 7 evertela tifi esa evertela tifi pónganle ahí en la par salmonella tifi salmonella tifi salmonella tifi este es es el nombre moderno salmonella tifi ¿verdad? allí lo van a encontrar más adelante más adelante va a estar el nombre salmonella tifi pero antes se llamaba así evertela tifi en honor a evert le decían vacilo de evert porque fue el que la descubrió evertela tifi o arteria tifosa le decían otro o se llama salmonella tifi ¿verdad? esta causa enfermedad del del aparato digestivo ¿verdad? y es la enfermedad la infección es grave ¿verdad? y los medicamentos son son caros ¿verdad? causa la fiebre tifoidea la fiebre tifoidea ¿verdad? la fiebre implica casi todas las enfermedades tienen síntomas similares ¿verdad? dolores de cabeza este elevación de temperaturas inflamaciones etcétera el problema es que no son más graves ¿verdad? las aztecas se convierte a veces en migrañas o la temperatura que es bien elevada entonces el problema que observaban esta se vertela o salmonella la fiebre tifoidea y es fácil adquirirla porque los vectores son las moscas ¿verdad? que una mosca y su esposa en un donde ahí está la la bacteria por ejemplo puede ser en en las heces ¿verdad? antes la gente pues dejaba las heces en el sueldo o en el campo los niños ¿verdad? llevan las moscas ahí y después la mosca en las patas se lleva junto con el pupú se lleva la evertera ¿verdad? que después se posa allá en el pan ¿verdad? o en cualquier otro alimento y allí después uno se come ese alimento y se puede contaminar ¿verdad? o queda en el polvo ¿verdad? y uno un niño de calle y sopa la boca en el polvo y ahí la adquiere ¿verdad? o allá pues a veces también de los servicios ¿verdad? por ejemplo allá en Santa Ana ahí en la entrada bueno y mercados que se quemó ¿verdad? pero ahí estaba una señora que vendía vendía pedacera de de cachete de iva de todos volados de cuches ¿verdad? una pedacera ¿verdad? y que son buenos por cierto ¿verdad? que lo venden en un canasto pero allí en la entrada y más adelantito están los servicios así que era fácil que las moscas se contaminaran y pasaran por allí contaminando los los pedazos de los pedazos de cachete de todas esas cosas de hígado y todo eso por eso tiene cuidado al comprar esas papeladas ¿verdad? que a veces uno con hambre las compra allá por San Vicente salen a vender carne asada en un asador ¿verdad? y venden un montón ¿verdad? y la gente con hambre las compra y ya cuando llegas a la miel ya va enfermo del estómago ¿verdad? y por eso mucha gente anda prevenida anda allí su botiquín en la cartera ¿verdad? en la o en la mochila anda yodoclorina anda intestinomicina y anda analgésico ¿verdad? y eso es bueno ¿verdad? es bueno ¿verdad? es bueno andar pues la botellita de agua porque uno no sabe pues por allá le va a dar un dolor de cabeza ¿verdad? por el sol o por eso o por lo que comió le va a dar alguna diarrea o algo así y no hay donde comprarlo por eso es bueno andar pues esos esos medicamentos de para primer auxilio ¿verdad? los analgésicos las para las yodoclorina intestinomicina que son las más las más comunes ¿verdad? y para evitar pues este problemas como les digo mucha gente ha tenido ¿verdad? yo no sé les conté tengo un compañero que que venía a salud para la Antana y y se enfermó en el camino ¿verdad? y allí por los chorros no aguantó se bajó ¿verdad? y él contaba apuntaba para que para que a veces uno cuenta para que el otro aprenda y que no le haga pasar eso entonces yo no había que hacer y lo quise allí de cerquita estaba una veranera allí debajo me pide ¿verdad? pues imagínense pero él pues sí a veces mejor aguantar hambre y no comer cosas en la calle puede estar la de vertela o puede estar otro las otras bacterias que dan diarreas o disentería ¿verdad? si no dan diarrea no hay mayor problema ¿verdad? pero si dan disentería sí porque la disentería es diarrea con sangre ¿por qué? porque el microbio se desangra el intestino ¿verdad? y entonces hay retordijones salen ligones y y dolores bárbaros ¿verdad? las disenterías pero quiere cuidar y como les digo a lo que les pasa algunos cuentan para que sirva de testimonio y que no le pase a otra gente ¿verdad? no es por por morbo como dicen los narradores deportivos ¿verdad? entonces ahí está pueden ver que vertela tife tiene un montón de como pelitos digamos ¿verdad? esos pelitos se llaman flagelos lo vamos a ver más adelante pero observen ¿verdad? como tiene flagelos por todos lados ¿verdad? entonces es una bacteria peristrica lo vamos a ver más adelante en el 8 el 8 es Pseudomonas Tumefacien Pseudomonas también es bacilo es bacilo bacilo que a veces ahí tiene algunas agrupaciones insólitas tiene algunos que están como formando una Y allí hay uno que está allí debajo del 7 parece Y o parece B en fin tiene diversidad de formas de de agruparse ¿verdad? entonces son 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 vacilos que generalmente abundan en en los corredores sobre todo en los corredores de los hospitales ¿verdad? el hospital de Santana en todos lados ¿verdad? allí pues por eso ven que generalmente siempre a cada rato andan trapeando y se pasan a uno por los zapatos pero en parte es por eso porque hay hay mucha contaminación de pseudomonas ¿verdad? y hay unas que atacan a las a las plantas ¿verdad? hay unas que atacan a las a las solanaces solanaces como el el tomate el chile la papa ¿verdad? y también atacan a las a las musáceas las musáceas son el guineo ¿verdad? los plátanos todo eso ¿verdad? y este hay unas pseudomonas pseudomonas solanacearon que acabó con las plantaciones de guineo majoncho ¿verdad? no sé si conocen el guineo majoncho ¿verdad? el guineo majoncho allá por 70 para atrás abundaba en todos lados en todos lados y la hoja del guineo majoncho es la ideal para los tamales ¿verdad? porque tiene las características de flexibilidad y que no se rompe tan fácil y como que incluso le da sabor al tamal ¿verdad? entonces una plaga de pseudomonas no la nacieron acabó con la planta nueva de guineo majoncho ¿verdad? desapareció así que después ocuparon otras hojas para los tamales que no están eficientes y vino la costumbre de ponerle un plástico también pero un tamal bien hecho no debe llevar plástico pero a veces por el tipo de hoja es que lo ponen hasta los amarran este y después los investigadores los ingenieros agrónomos y todos los que investigan pues introdujeron una variedad parecida al majoncho que se llama flipite algo así se llama que son algunos dicen majoncho pareja al majoncho ahí en las calles lo venden ¿verdad? y parecido al majoncho pero no es el auténtico ¿verdad? pero algunos dicen que ya están nuevamente incorporando pero si hizo mucho daño y la consecuencia es lo que estamos viendo ahora esto se pone caro antes uno compraba un cinco guineo majoncho y le daban diez guineos ¿verdad? y hoy no ¿cuánto vale un guineo majoncho? una corra o más hubo un flipite este por eso pues responsable de las pseudomonas solanaciaron y así pues se pone caro a veces por culpa de los microbios a veces no por los microbios no por el mal manejo de los métodos de cultivo y todo eso ¿verdad? y otra vez pues como ven por las guerras ¿verdad? por eso está cara la la harina ¿verdad? porque viene allá de Rusia y de Frania la de allí viene principalmente y es el que abastece a Europa y a todo el mundo ¿verdad? y es el pretexto que dicen por lo cual la harina está bien cara y los panes los más chiquitos y las pupusas más caras y en fin ¿verdad? es todo daño y muchas veces como digo son los microbios o el mal manejo de los microbios para la idea es esa pues este entonces seudomonas estas seudomonas tumefacias tumefacias quiere que da hinchazones ¿verdad? se le pone digamos los cachetes hinchados a uno ¿verdad? bajo una tumefacción y por ahí hay un montón de seudomonas están las solanaceas que es la que ataca las solanaceas y los guineos el vibrio coma el nueve ahí no está muy claro como les dije los vibriones es la la tercera forma de las bacterias espiraladas ¿verdad? dijimos? los espirilos tienen dos o más curvas y son rígidos ¿verdad? las espiroquetas tienen dos o más curvas pero son flexibles con un retorcillo ¿verdad? y ahí estaban los ejemplos el treponema la borrelia este y estaba otra ahí no me acuerdo cuál es la la lector pira en fin y ahí no salió en el en el grupo de las de la página uno no salió el vibrio el vibrio solo tiene una curva una curva y por eso parece coma ¿verdad? y por eso en un principio a este vibrio le fueron vibrio coma vibrio coma hoy se llama vibrio cólerae chole rae vibrio chole rae porque la es cólera ¿verdad? o sea no es que este vibrio causara coma ¿verdad? ese estado de de que la gente está viva pero está como como dormida ¿verdad? entonces este es el vibrio coma que hoy se llama vibrio cólerae es una como comita que tiene un flagel ¿verdad? ahí pues en hace tiempo hubo muchas epidemias de cólera y la gente moría de ahí en las películas del oeste sale que a veces llegaban allí los vaqueros llegaban el pueblo desolado y se pasó el cólera y a veces de vez en cuando aparecen casos aquí en El Salvador ¿verdad? y el cólera pues este afloja todo el intestino y da una diarrea una diarrea que que los médicos y las enfermeras la describen como que si fuera agua de arroz ¿verdad? y alabar el arroz se forma una agüita como amarilla en fin y delgadita ¿verdad? con agua de arroz pero es apestosa es apestosa ¿verdad? entonces lo que hacían según dicen en los hospitales es que cuando los casos eran muy graves a la persona la ponían en una cama de lona y le dijeron un hoyo en medio ¿verdad? y abajo le ponían un recipiente un balde ¿verdad? para que ahí estuvieran cayendo pues las heces licuadas ¿verdad? y para mientras lo crucificaban le estaban poniendo suero ¿verdad? es decir porque una deshidratación por diarrea lo puede matar a uno le da calambra y todo eso ¿verdad? y por eso hay que tener suero ¿verdad? es lo indicado está tomando suero porque imagínense de noche y uno se enferma el estómago y está yendo al hervido cada rato se acalambra ¿verdad? y puede ser grave pero en un eje débil no puede ir a estudiar no puede ir a trabajar etcétera etcétera y eso causaba el cólera ¿verdad? entonces cuesta curarla cuesta curarla todos recomendaban que que las verduras había que lavarlas con lejillas ¿verdad? por el pH elevado que matara la bacteria ¿verdad? y así pues mucha gente se murió sobre todo niños y viejitos ¿verdad? los jóvenes así como ustedes pues son más aguantadores pero hubo epidemia y hace unos años aquí en el Salvador también hubo muchos casos ¿verdad? hay gente que se murió y otras que quedaron todos todos débiles pues poco a poco se fueron recuperando otro similar fue rotavirus ¿verdad? que también causó diarreas rotavirus es un virus que rota así está vuelta como que es tronco por eso le llamo rotavirus hay retro que es el del sílaba ¿verdad? retro que copia reverba y rota que da vuelta como tronco como una rueda entonces el rotavirus da también diarreas diarreas incontenibles ¿verdad? incontenibles la diferencia es que ese ese líquido de arraico no es maloliente comparándolo con el del cólera ¿verdad? pero también causa muchos problemas la gente no puede viajar no puede salir porque pues sí y ahí pues es donde recomienda pues hay medicamentos como aloparamida ¿verdad? en fin bueno vamos a seguir aquí el 10 es espirilum volutans espirilum ¿verdad? dijimos los espirilos tienen dos o más curvas y son rígidos y son rígidos uno de ellos es este el espirilum volutans este también más adelante va a aparecer con otro nombre el espirilum serpens entonces ahí ven ahí ven las dos vueltas que tiene una, dos, tres vueltas tiene ¿verdad? aquí tiene un penacho de blagelos en cada en cada extremo ¿verdad? tiene un penacho de blagelos en cada extremo o sea pues que decíamos que es más o menos así como con este gancho ¿verdad? pero aquí tiene un penacho de blagelos que penacho se llama lojo lojo quiere decir cola de caballo como la que hacen las muchachas ahí no es en el peinado una cola de caballo a veces se hacen dos entonces ese se llama lojo y este espirilum voluntan tiene dos locos un penacho en una punta y otro en el otro ¿y para qué le sirve? para nadar ¿verdad? ¿en dónde se encuentra? se encuentra en las aguas estancadas en las poxitas ¿es patógeno? no no es patógeno sin embargo es importante porque es indicador de contaminación de aguas por sales ¿verdad? no se puede beber cualquier agua agua potable potos significa beber agua que se puede beber pero hay otras aguas que no se pueden beber el agua desfilada no es potable ¿ya? no es potable el agua desfilada porque es pura agua ¿verdad? pura H2O sino que el agua potable debe ser tener sabor suave y agradable y debe tener un poquito de cierta sal pero cuando tiene ciertas sales como de calcio de magnesio se llaman aguas duras ¿verdad? y puede tener sales que son que actúan como venenos entonces este espirilum volutan indica si el agua tiene cloruro de magnesio ¿verdad? que cloruro de magnesio o cloruro de cesio perdón cloruro de cesio no de magnesio el cesio es CSCL cloruro de cesio CSCL entonces ese cloruro es veneno en el agua ¿verdad? entonces cuando el agua tiene cloruro de cesio el espirilum nada en forma errática forma errática ¿qué quiere en forma errática? así como cuando un bolito va por la calle ¿verdad? ¿cómo va? caminando en forma errática va caminando y chocando con la gente y se va por la acera pues ahí va y si la persona está normal pues también es normal ¿verdad? y si no pues puede ser ¿qué? porque está el bolito ¿verdad? ya habrán visto los bolitos que andan ahí en la calle el problema el problema es que no los bolitos sino que también una persona puede ser que esté enferma del oído ¿verdad? que le hagan su ida los triglicéridos o que tenga malo el allí el oído interno ¿verdad? y entonces también camina en forma errática o que tenga otro daño a veces hay viejitas que van así pero es porque por la edad y porque tienen problemas en el oído ¿verdad? así que por eso no hay que juzgar para decir vea que él viene bólo tal vez esté enfermo en el oído ¿verdad? hay que decirle que compre el gingo bilón pero bien pero de todos modos en forma errática andar así nadando a lo loco entonces si el agua tiene cloruro de ese el espíritu nada en forma errática pero si no tiene nada en forma armónica ¿verdad? digamos una muchacha va a un corredor y va caminando armónicamente es bien bonito se mira ¿verdad? o un muchacho ¿verdad? pero como decimos si va tambaleando para todos lados ¿verdad? ¿verdad? no no se mira bonito ya sea por que está bolito o porque tiene algún problema en el oído o porque lo vieron los triglicéridos ¿verdad? porque se marea algo dijeron entonces para eso ocupan el espirilo voluntad para averiguar ¿sí? Wendy Sabrina preguntó cloruro ¿de qué? de acá había mencionado cloruro cesio ¿de qué? cesio ok gracias cesio cesio ces yo de magnesio pero es que me conjunté no el magnesio no el magnesio es importante entonces bueno lo ocupan para averiguar si el agua está bueno o no está buena en cuanto a eso incluso si en que sea uno va a bañar se trae una poza pero si tiene estas sales puede hacer daño entonces para eso ocupan estas bacterias allá en salvaguard lo hicimos una vez con unos canadienses que vinieron a dar un curso de toxicología entonces para eso se ocupa este espirilo un serpent voluntad un serpent el 12 es el treponema palitum ahí estaba es una espiroqueta que tiene varias vueltas y es flexible y es bien del da ahí estaba como que es un rizo allá dijimos que lo importante de esta es que causa la sífilis enfermedad penérea y el 12 es latinomises latinomises allí pueden ver que estas bacterias son bacterias hongos este micke quiere ir hongo va aquí no quiere ir como radio va entonces estas son bacterias hongo como ven que parece como que fuera no sé si saben lo que son los chiriviscos saben lo que son los chiriviscos son ramitas delgadas va que ocupan como laña la verdad a veces les decía anda tremendo los chiriviscos para prender el juego entonces como son delgaditos prenden rápido la leña más gruesa cuesta más que se prenda primero meten los chiriviscos son ramitas la cuesta es la rama secas prenden luego y se apagan luego también entonces a eso aparece el latinomises a una ramita delgada con un montón de ramificaciones a su vez entonces es latinomises estos encuentran en el suelo y son los que ya les dije le da el olor a la tierra mojada sobre todo cuando así como en estos tiempos porque en lugares todavía no ha llovido y de repente llueve la tierra está bien seca y siente el olor a tierra mojada ¿quién quien es responsable los latinomises los latinomises latinomises esto también es el ahí donde sacaron la la estreptomisina el estreptomises o los que aparecen en los que dan el gusto a tierra a algunos pescados los del serrón dicen que tienen gusto a tierra las tilapias porque ya hay muchos latinomises y el pescado pues lo adquiere ahí en el agua pero dicen los expertos que cuando es así se deja el pescado en una noche que pasa en una pila claro tiene que estar vivo para que se le lave el cuerpo y pierda el olor a la tierra estos latinomises también son los que se forman en los botes de chile el curtilo ahí el pelecha al pupusa y en la madre del vinagre unos blancos así pero no son veneno no son veneno porque cuando cuando uno come el pescado del serrón pues se envenenará claro tiene mal sabor es de mala calidad pero en sí no es veneno entonces estas son digamos bacterias hongos las axilomises bacterias que son vacilos pero alargados y con mucha ramificación bueno con esto completamos la morfología ya y y en la página 2 ahí están para que ya pues tengan una mejor idea tenemos chance vamos a ver este en la página 3 la B3 la B3 se refiere prácticamente a lo mismo miremos la B3 dice ejemplos de vacilos ejemplos de vacilos como ya les dije esto no es para que lo aprendan de memoria no para que tomen el conocimiento y lo sepan aplicar o sepan recordarlo con cierta facilidad aunque como les digo eso no quiere decir que no hay que aprender nada de memoria si hay que aprenderse un montón de cosas verdad pero no necesariamente todo ni al pie de la letra entonces dice ejemplos de vacilos dice típicas bacterias este típicas bacterias alargadas o sea los vacilos las bacterias alargadas se clasifican como vacilos obsérvense las diferentes las diferencias en longitud y anchura eso lo vimos en el primer grupo vimos que habían largos habían con bordes redonteados con bordes rectos vacilos cortos en fin entonces tenemos este en el A ahí está el grupo A que se llama clostridium clostridium es porógeno verdad que debemos de saber que el clostridium es un vacilo es un vacilo anaeróbico obligado repito clostridium todas las bacterias que se llaman clostridium son vacilos anaeróbicos obligados que otra cosa que son gran positivos acuerda que todos lo vimos gran invento la coloración de gran la bacteria que tiene en de morado gran positiva la de rosado gran negativa entonces todas las que son clostridium son vacilos anaeróbicos obligados y gran positivos que hay muchos con patógenos y otros no este es porógeno que quiere decir que forma es pora ahí está después que tengamos la idea luego y da el tamaño para que miremos ejemplo de tamaño estos tamaños no los vayan a aprender verdad solo es para que miremos que dentro del tamaño microscópico hay una diversidad hay una diversidad relativa que puede decir que hay bacterias cortas bacterias largas que miden esto que miden lo otro etc y como se mide se mide con con un microscopio ahí si vieron los microscopios ahí en la U tienen arriba en el carro tienen un una un noño verdad son unas divisiones menores que un milímetro y con eso se puede terminar las mediciones o tal vez midieron el campo visual con una regla milimétrica o se puede medir también con las rayitas que tiene el carro ahí en el noño ahí cuando vuelvan a ir ahí lo miran van a ver así se determina en parte el tamaño de las bacterias ahí están las dimensiones de los tríos escorógenos 0.6 por 0.3 micrómetros por 3 a 7 micrómetros el B es pseudomonas sp ahí miren el B pseudomonas sp que es pseudomonas vacilo vacilo gran positivo sp que quiere decir que no está determinada la especie sp algunos algunos decían que dice sepa pacu sepa pedro sepa paquito pero sp quiere decir especie cuando no se conoce la especie ¿verdad? entonces eso quiere decir ahí pseudomonas sp pseudomonas de ciertas especies eso significa la dimensión 0.5 a 1.0 micrómetros por 2 a 3 micrómetros el C es bacilos megaterium miren por qué se llama megaterium porque es bien gordo y grande ¿verdad? es gordo y grande en uno de los documentos ahí te voy a mandar donde está un glóbulo blanco fagocitando ¿me acuerdan? la fagocitosis incorporando un bacilos megaterium ahí está han tomado el tiempo que tardó en meterlo ahí le va a aparecer como es el glóbulo blanco lo está incorporando hasta que al fin logra meterlo en todo y digerirlo adentro el bacilos megaterium este bacilos megaterium que no es que me haga que es grande ¿verdad? grandote ¿verdad? y matemáticamente millón 10 a la sexta ¿verdad? pero así vulgarmente grandote ¿verdad? un mega muchacho un muchacho grande ¿verdad? y frondoso ¿verdad? y una micro muchacha ¿verdad? mega 10 a la sexta y vulgarmente grande entonces bacilo grandote quiere decir ¿verdad? este ahí están las dimensiones 0.2 a 1.5 por 2 a 4 micrómetros ¿verdad? este el D es Salmonella Tiffy ahí estaba esta es la que apareció allá con el nombre de vacilo de Everbert o Bertela Tiffy ¿verdad? apareció en la página 2 con Bertela Tiffy es esta la Salmonella Tiffy es la que está ahí la D la de la fiebre Tiffy D ¿verdad? ahí está el vacilo este tiene flagelos también pero aquí no 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 aparecieron Salmonella Tiffy ahí está dice ¿a quién le pieron permiso para sacar estos dibujos? ahí está bueno ahí está para la comprensión de ustedes este y abajo estos son ejemplos de vacilo abajo dice agrupaciones de coco que ya las vimos ¿verdad? en el primero diplococcus diplococcus y dice estreptococcus neumonía es el mismo que apareció allá como diplococcus neumonía ya vimos que a muchos le cambian el nombre ¿verdad? factorela pestis hoy se llama Yartinia pestis y también la gente se cambia los nombres ¿verdad? a veces pues se los cambia por por alguna necesidad de trabajo o algo así ¿verdad? sobre todo los religiosos se los cambian ¿verdad? para indicar que ya van a ser otros entonces también así a veces a los microbiales también nos nombra por ciertas circunstancias entonces un diplocococcus que aquí aparece con el nombre de estreptococcus neumonía es el mismo aquel ¿verdad? este el B es estreptococcus piógenes que ya apareció allá también ¿verdad? el el otro el C es tetracoccus ahí está el que ya vimos ¿verdad? pediacoccus cerebesi que ya vimos allá para la cerveza lambi y ahí explica también por qué quedan así cuando quedan en línea es porque es un plano de división ¿verdad? cuando quedan en ángulo recto pues son dos planos cuando quedan en agrupaciones que son tres planos sin dirección y todo es genéticamente ahí dice por ejemplo adictococcus las células se dividen en un plano y permiten unirlas predominantemente en parejas estreptococcus las células se dividen en un plano y permanecen unidas formando cadenas cetracoccus las células se dividen en dos planos y forman característicamente grupos de cuatro células estafilococcus ahí está el estafilococcus es el D ahí está el estafilococcus aureus el mismo que vimos allá ¿verdad? aquí se ve en gran se ve moradito bien bonito ¿verdad? dice las células se dividen en tres planos según un modo irregular produciendo ratimos de cocos E sarcinas este es sarcina centricula es la misma que apareció con sarcina lute es la misma ¿verdad? aquí no se mira muy claro que tenga forma de paquete dice sarcina las células se dividen en tres planos siguiendo una una pauta irregular produciéndose un un ordenamiento cúbico de las células un ordenamiento cúbico de paquete esto pues con esto salimos de la morfología todavía nos queda un poquito en la B4 pero hoy lo vamos a ver este el miércoles ¿verdad? porque ya son la once y media y yo tengo que ir a un laboratorio a Santa Ana entonces ya estamos claros para mañana con lo del examen o alguna duda con respecto al examen Yolik a mí no me aparece el correo entonces si quiere le envío uno con mi nombre y el correo ¿qué va a hacer? sí, mandámelo ¿cómo? te voy a marcar aquí espérate este ¿cómo que se llama? Jennifer Jennifer Quintana Jennifer María ¿Quintana es el apellido? sí lo quiero ver pero no aparece en la lista por eso no le digo que no aparezco entonces mandame el nombre cabal con el correo y todo y te voy a incorporar vaya, está bien pero manda el correo me lo mandas ahora ahorita lo voy a mandar sí, pero ahorita no voy pero mandamelo aquí en otro yo no tengo duda solo una pregunta ¿de sí? nosotros no vamos a nosotros no vamos a tener laboratorio en su materia mira ya te dije que es imposible porque los laboratorios de micrología deben de ser lo mucho de unas 15 personas y hay que preparar un montón de cajas de petri de reactivos la estufa la licuadora el autoclave los medios de cultivo ¿verdad? y entonces eso no se puede hacer ahí en el laboratorio porque el laboratorio no es de micrología sino que es para todo ¿ya? y entonces vaya este por ejemplo yo estamos en laboratorio pero con los de con los de que van a en biología ¿por qué? porque ellos son 13 ¿verdad? entonces con ellos hacemos dos grupos un grupo de 6 y uno de 7 pero lo que voy a ir a ver hoy eso lo montamos el lunes hoy vamos a ir a montar uno perdón que el lunes pasado hicimos uno y lo fuimos a ver el miércoles ¿verdad? hoy vamos a montar uno y lo vamos a ir a ver el miércoles que las observaciones hacen al 24 y 48 horas y después de eso hay que lavar el material descartarlo para volver a usarlo o sea que no hay disponibilidad pues de de suficientes materiales y ni de espacios ni de instructores porque para biología todos los que están en biología pueden ser instructores de biología pero en micro pues sí solo yo estoy ¿verdad? y y y y me tocaron pues sí en vez de un puño de materia yo doy la micrología yo doy la bioquímica ¿verdad? y hoy estoy dando esta y cuando salió otra ahí también me ponen a darla y entonces sí es lamentable que no los hagamos pero pero eso es lo que es por el número grandote y por la clase de material sofisticado que se ocupa pues por eso no es como el caso de biología que se ocupan los microscopios las láminas se lavan y los ratitos se vuelven a usar ¿verdad? así y en química es algo similar pero no sé si están haciendo en química quizás no así que yo lamento que no los hagamos porque es bien bonito hacerlo pero no se puede por el número que es demasiado grande habría que hacer ¿cuántos? este como 15 grupos o sea 15 grupos o 12 grupos y quién va a atender a nosotros ese grupo y quién va a dar los materiales si si no hay prácticamente material pregúntenle al jefe van a ver pregúntenle a la encargada la la laboratorista la licenciada de BIT porque ella es licenciada también ¿verdad? es decir está terminando su trabajo trabajo de graduación pero ya está licenciada ¿verdad? y ella es la que tiene que atender laboratorios de todos de todos de todos los de biología los de los de zoología en fin es pesadísimo así que así que lo defraudamos por eso pero no se puede de otra así que ahí disculparnos pues no es el laboratorio vaya hay otra cosa cuando quiera más aclaraciones le pueden preguntar al jefe también licenciado más de oiga no sé si aparezco en su lista si puede verificar ahí por favor ¿cómo? ah la lista no aparece ajá Mauricio Navas quiero ver así Navas 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 como no Navas Escobar Mauricio Enrique sí ya aparece copiado ahí estamos listos para el examen licenciado estamos listos dijo dijo la viejita se iba por ahí está bueno esto es un dicho del ingeniero magaña así dijo una viejita quien dijo ajá una viejita si va metiendo quesadillas iba a decir suena bueno algo otra cosa si no pues a las diez les mando el examen no vamos a venir al aula ahí si alguien tiene algo pues ahí me llama o hay alguien que si le llegó o no le llegó porque a veces pues no llega verdad ahí me avisa al correo lo mandaría mi sí a su correo bueno ¿por qué lo mandamos entonces? bueno si por alguna causa no se pudiera yo se lo mando a a Anderson y ese lo manda a un drive o sea si por alguna razón no se pudiera pero ya tengo todo el grupo listo así que ahí se va a llegar ojalá que no falle bueno entonces si no hay más preguntas nos vemos mañana en el examen claro no vamos a venir al aula entonces por el miércoles tenemos clases y después a las procesiones a las procesiones el mar va a estar muy lleno y le va a estar cayendo y eso pero va a ser el mar y eso hasta el miércoles entonces Lick cuídense muchas gracias Lick gracias Lick para la orden feliz día Lick igual gracias gracias